Vale, pasamos, si no, mire, 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 esto, esto es épico, esto es épico, que guay. Saludos, estrategas, bienvenidos a este capítulo de Age of Empires 2, como siempre, os invito a que vayáis por vuestra vida favorita, vuestro snack favorito, o pongáis cómodos. Y disfrutéis de este capítulo, capítulo en el cual vamos a repetir, vamos a repetir, no me da para todo tío, vamos a repetir, esto tampoco lo quiero, esto, vamos a repetir la tercera misión de la campaña de los indios. En el capítulo anterior le pillamos el truquillo, pero como va contra el reloj, pues mala suerte. Y nada, yo creo que en este capítulo sí lo vamos a completar a tiempo, además que quiero incluso intentar hacer un pequeño rush. ¿Sabéis gente? Quiero intentar hacer un pequeño rush. Y a ver si sale bien, a ver si sale bien. Vale, esto ya está, ahora que se mejore esto, vamos, 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 oramos. Y vamos a ir por aquí abajo, vamos a pillar en unas cuantas unidades por aquí, pillamos la cataculta, vamos para abajo, pillamos los elefantes, los mojes, vamos directamente para allá. Pim pam, pim pam, por aquí rompamos el árbol y llevamos a la princesa aquí. Este es el plan. ¿Vamos a poder hacerlo? Pues no lo sé, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ya lo que salga. Ya lo que salga. Vamos a intentar que no nos maten a las unidades. Porque los señores monjes los pueden curar. Pero primero hay que encontrar uno. Que no recuerdo dónde estaba, la verdad. El primer monje que nos encontramos. Vale, fíjate que aquí ya... Ah, vale. Me curáis por aquí, perfecto. Perfecto, espérate, me hace falta curar a este pavo. Perfecto. Vamos a ir a lo mejor con estos que tienen mucha visión. A ver si podemos convertir a alguna unidad. Pero hay un elefante, a ese elefante lo podemos convertir. Madre mía, como me revientan estos tíos. Como me revientan estos tíos, por dios. Vale, ya está. Cálmate, 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 amigo. Cálmate, amigo. Vale, ahora ya... Vamos a pelear por aquí. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Calma, 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 calma. Ahora lo que podemos hacer es ir... ...por aquí arriba. Necesito un monje, tío. Necesito un monje. Bueno, realmente tengo ahí dos. O sea que... Suficiente, ¿no? Suficiente, yo creo. Espérate, pero al pasar por ahí... ...sí que me van a pillar. Al pasar por ahí, sí que me van a pillar. ...entonces... ...entonces... ...vamos primero... ...por aquí... ...cuidado, cuidado, cuidado. Que he dicho que cuidado, por dios. Ah, tío, he perdido muchas unidades aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy! ¡Se va esta gente! ¡Ah, hecho! Le han pegado un capultazo, tío. Le han pegado un catapultazo. Claro, tío. Le han pegado un catapultazo. Vaya fail, chaval. Vaya fail. Pero bueno. Vale, este está a punto de morir. Prefiero que mueran los otros. Mira, mira. Aquí, aquí, ya está. Aquí ha sido un fail, tío. Porque he perdido todas las unidades. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fail, chaval! Hay que hacer una buena micro ahí. Hay que hacer ahí una muy buena micro. Y hay que esperar las mejoras, gente. Pero el amor lo conquistará todo. Hay que esperar la mejora, porque si no... No tenemos los caminos en tu viaje. Un rey crea su propio camino. No tenemos el daño suficiente para matar a esos, tío. Rápido. Casi la lioparda. Casi la lioparda mejorando. La defensa, ¿sabes? De los arqueros. Algo que no quiero. Vale, perfecto. Vámonos. Que no es tan difícil esta misión, gente. El problema es el contratiempo. Como vamos contra el reloj. Pues. Así pasa. Vale, aquí hay que se nota un montón la diferencia, ¿sabes? Vale, para atrás. Vale. No, espérate que aquí... Yo ahora he perdido... A todos los caballos. Espérate que yo ahora he perdido a todos los caballos. Bueno, da igual. Los caballos no me importan tanto. Aquí los caballos no me importan tanto. Ahí hay una curita. Ahora importante. Bueno, es que pegan mucho, ¿eh? Es que estos malditos arqueros, tío, pegan mucho. La Virgen. La Virgen. Es que pegan mucho, ¿eh? Los cabrones. ¿Tú puedes convertir unidades o no? Sí, ¿no? Sí. Ahí está, claro. Perfecto. Uno. Qué buena, chaval. Qué buena. La madre que te parió. Qué buena la catapulta esa. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, ahora. Dudo que vaya a salir esto bien. Dudo que vaya a salir esto bien. Lo dudo mucho. Vale. Para, 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 para. Cuidado con estos que me pinchan. Al rey y la liamos parda. Vale, a por la torre. Ay, vale. ¿Cómo vamos por aquí? Vale, ni tan mal, gente. Aquí ni tan mal. Ya está. Ahora vamos a ir avanzando por aquí. A ver si podemos pillar. Vale, otro elefantito. Este un agro se puede ir para allá directamente. No se puede pasar por ahí. Sí, 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 se puede, sí. 70, 30. Prefiero ir explorando con el otro, la verdad. Prefiero ir explorando con el otro porque así... Si muere, que muere el otro. Que es bastante más débil que... Que el otro monje que es más, digamos así, de élite. Vale, aquí ya... Tenemos problemas. A ver si puedo ir pillando a uno a uno. Porque por lo que estoy viendo... No hace falta. No, gente. Vale. Vamos a ver qué pillamos con estos. Y yo creo que me puedo colar, eh. Yo creo que me puedo colar por aquí. Creo que me puedo colar. Si vamos así... Poco a poco yo creo que me puedo colar. Mientras que ya no la lían. Parece ser que no es el caso. Es más, es que yo con la catapulta puedo ir limpiando. Vale. Quiero pillar unos cuantos orleanos, gente. Mira, el 580... De 550. Ya es que no... No, 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 no da. Esto ya es muy jodido, gente. Esto es... No sé cómo hacerlo directamente. Vale, vale. Corre, corre, corre. Patata. Vale. Vale, ya está. Ya el resto se va a encargar. Hemos perdido un elefante, tío. Aquí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué, tío. Hemos perdido ese elefante. Que lo han pillado. Que lo han pillado, tío. Lo han pillado en bragas. Y lo han dado por el culete. Vale. Bueno, no pasa nada. ¿Un elefante o un elefante? Mato, convierte a los elefantes de Yahada. Es que no sé quiénes son, tío. Serán los elefantes rojos esos, ¿no? Imagino que son los que están ahí. Es lo único que se me ocurre. Esta misión secundaria, gente, yo no sé cómo hacerla. Es que literal. Vale. Aquí tenemos los monjes. Espérate, espérate, espérate. Madre mía, tío. Qué liada, parda. Venga. Venga, hasta luego, primo. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí ahora? Vale, vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Vamos a limpiar esto. Vale. Pues necesitamos... Necesitamos curación, gente. Necesitamos curación. A ver, esto lo vamos a poder petar rápidamente y sigamos con estos tíos. Vale, apenas hace daño. O sea que... No pasa nada. Vamos a curar a estos. No sé que él está tanqueando la torre. Vale, bien. Y vale, ahora para adentro. Sí, sí, por aquí arriba. Sí, sí, sí. Vale, bien. Ahora estos señores. Aquí. Elefantitos. Pa' adentro. Espérate, 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 amigo. Paciencia, paciencia. Aquí tenemos un monje por ahí fuera también. Al fondo. Ahí al fondo tenemos un monje. Pero vamos a piquear. Allí está el monje. Vale, perfecto. Y ahora aquí. Ahora. Esta gente tiene por aquí efectivamente. Esta gente tiene por ahí efectivamente. Muchas cosas. Por aquí teníamos un puerto también. Así que vamos a piquearlo. El puerto. Aquí está. Perfecto. Ya está. Lo que nos falta. Es por aquí. El pueblito este. Vale, por aquí ahora. Vale, mira, por aquí más. Uy, 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 uy. Espero que no... Y por qué había más gente también. Recuerdo. Habían tres arqueros más por aquí. Vale, ya le hemos liado. Ya le hemos liado, gente. Uy, va. Esto es nuevo, ¿eh? Vale, si tengo que quetearlos. Los queteamos. Vale, pero no. No, 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 no. Anda, gente. Esto no sabía yo, ¿eh? Vale, necesito comida, ¿eh? Yo necesito comida. ¿Estos qué están haciendo? ¿A quién están atacando? Vale, estos están... Están tirando las... Estas, las torres. No me importa. Por aquí tenemos tres arqueros más. Más por allá, perfecto. La cosa, gente, es que... Es que estas unidades aquí no me sirven de nada. Porque yo lo que quiero es pasarlos... Aquí. Es que vayan para allá. Aquí hay una casa que tampoco me importa mucho. Lo que vamos a hacer es ir pasando... Por aquí. Vamos a ir limpiando. Tenemos dos monjes. Tres monjes. Si lo hacemos bien... Si lo hacemos bien, gente, podemos... Pillar... Pillar... Tres unidades... Para nosotros. Si lo hacemos bien. Si es posible, tres elefantes. Pero tampoco quiero meterme yo en todo el fregado, ¿sabéis? Ahora mismo. Creo que, de hecho, es mejor esperar a que vengan las demás tropas. Y ya vemos qué hacemos. Esta gente que es más lenta, tío. Es muy lenta esa gente. Muy lenta. Vale, hay una mejora más. Por ejemplo, esta. Esta. Y... Infantería también me gustaría, ¿eh? Tenemos mucha infantería. Vale, y con esto ya es suficiente, ¿eh, gente? Yo creo que no hace falta sacar tropas. Es que creo que no hace falta sacar tropas. Ahora solo falta que estos pavos lleguen ahí. Son 21. Me va a faltar incluso un sitio. Entonces nos colamos por aquí. Pim, pam, pim, pam. Nos metemos en el barco. Y ya violamos esto. Me hará falta... Me hará falta un este que tengo yo para construirlo. Y ya vamos para ahí, ya está. Sencillo para toda la familia. Nos tiene que dar tiempo. Parece que este elefante es súper lento. Es súper lento. Más yo a esto le voy a poner en control 1. Los voy a ir mandando aquí a... Y al elefante. Es que son tan lentos por los monjes también, gente. Vale, tú al oro. O a la madera mejor. Mejor a la madera. Que la que me puede así... Necesitar más. Vale. Esto también. También podemos mejorar esto. Comida. No, pero esto directamente no está disponible. Por lo que estoy viendo. Esto directamente yo creo que no está disponible. Vale, a ver si evitamos las peleas, por favor. Tenemos tropas limitadas. Y no es el plan. Vale, oye, tengo... Tengo de sobra el oro. Voy a coger comida, tío. Voy a coger comida porque es que os digo... Tengo de sobra... Vale, pasamos. Si, ¿no? Mira, mira, mira. Esto es épico, ¿eh? Esto es épico. Qué guay. Todo por la catapulta que nos limpia el paso, realmente. Sin la pista no se me ocurre. Y así también os lo digo, ¿eh? Sin la pista no se me ocurre. Vale, más comida para esto. Y ya tendremos todas las mejoras. Quedamos comida de sobra. Relativamente es de sobra. Tiene también los ciervos. Sí, nos va a dar perfectamente. Perfectamente nos va a dar. Vale. Vamos a ir metiendo ya unidades. A ver, ¿cuál tardamos? Llevamos 24 minutos con todos los fails que hemos hecho. Ni tan mal. Lo importante viene ahora. Que es hacerlo bien. A lo mejor ni me complico la vida, gente. A lo mejor mando ahí con el botón derecho a atacar todos y ya está. Lo suyo es utilizar los monjes porque tenemos muchos. Vale, madera. Vale, más defensa y esto. Tengo alguna mejora que los pueda hacer dentro de algo. Bueno, esto y esto. Pero me falta comida. Comida tengo a estos tíos y a estos. No puedo construir ni granjas, tío. ¿En serio? Eso es una putada, eh. Tengo muchas tropas aquí, gente. Tengo muchas tropas. Lo que voy a hacer es mandar a los... A los estos ligeros. Tengo muchas tropas, gente. Muchas tropas. Vale. Vale, vale, vale. A por estos, gente. Los necesito, eh. Esto no va a salir bien, eh. Esto no sale bien, gente. Ya os digo yo que esto no sale bien. Porque es que estamos convirtiendo nuestras contraunidad... O sea, mis elefantes los estoy convirtiendo y sus elefantes me están convirtiendo a mí. Es un círculo vicioso. Todo el rato. Mira, eh. Bueno, vamos a por la princesa. Hala, qué cursi. ¿Queréis conquistarlo, tío? En vez de... Bueno, da igual. Ni tan mal. Vale. Tú control 3, reina. Barquito. Tres personas haciendo el vago. No pasa nada. Mejora para esto. Bueno, he perdido la mitad. Pero bueno, algo y algo. He ido un poco a lo loco, gente, también, eh. Vale, 17. 17, perfecto. Vale. Control 1, control 2, control 3. Todos para adentro. Bueno, la reina se va a esperar. La reina se va a esperar. Me quedan 250 años. Vamos a soltar aquí la catapulta. Tú, estate quieto. Espérate que me dispara la catapulta todavía. Espérate que me dispara la catapulta. Vale, dos personas haciendo el vago. Eh, al oro. Venga. Vale, siguiente. Esto. Vale, mi reina. Pa' dentro. Espérate, espérate. Espérate que el mocoso este todavía me la mata. Uy. Uy, uy, uy. Debería guardar, gente, eh. Pero estoy muy loco. Y juego al límite. Estoy muy loco y juego al límite. Vale, ya está. Aquí. Tiene 75 dividido la pava esta. Vale, ya está. Pues ya está, gente. Ya hemos ganado. Creo que podemos empezar la siguiente misión. Aunque sea para ver qué es. Qué tal es. ¿O qué? Yo creo que sí. Vamos por aquí. Venga, venga. No os entrendáis ahí. Vale, ya está. Ya está. A ver, tú para allá. Y tú que eres el novio. Vaya para dentro. Quiero dejarle pasar. Dejad pasar al novio. Y ya estos que pelean aquí. Mato, convierto a los elefantes y a davas. Sigo sin saber qué elefantes son, gente. Porque aquí los hemos matado. A por los bailarines. A por los bailarines. Prepara todo para el barato. Nuestro querido Rajas se casará. Sanyokita era tan testaruda como hermosa. Con el valor infinito de una princesa Rajput, caminó por la corte real con la guirnalda ceremonial e ignoró las miradas expectantes de sus pretendientes. Al llegar a la puerta colocó desafiantemente la guirnalda alrededor del cuello de la estatua de arcilla de Prithvirag, declarándolo como su esposo. Para su sorpresa, el joven Rajas se había colado en la ceremonia, desafiando los peligros del reino de su rival. Prithvirag apareció tras la estatua y abrazó a Sanyokita. Los dos cabalgaron hasta Agmer, mientras Hayachandra juró que su venganza llegaría hasta los confines de la tierra. Hay las mujeres, y es que las mujeres causan muchas guerras. Vale, vamos a regresar al mapa. ¿Cómo no sea este, tío, el elefante que nos queda? Pero es que este elefante nos lo entregarían a nosotros casi seguro. ¿Por aquí hay algún elefante? No. Es que no sé, gente, a qué elefante se refiere. Mato convierte a los elefantes de Yadavas. Ni idea, gente. Ni idea. Bueno, vamos a salir. Hemos completado la misión. El destino de India. Vamos a iniciarla, aunque sea. Sin su hija, Hayachandra se convirtió en un elefante en estampida. Nadie estaba a salvo de su desbordante ira. Pero la ira por sí sola no podía ganar. Y Hayachandra no hubiera sido una amenaza para mi rajá si no fuera por los celos y astucia del que una vez fue un súbdito leal. ¡Ay, Caimbas! El amor y la envidia hicieron que traicionase a su amo. El ministro que había aconsejado a mi rey desde que era pequeño y a quien Prithviraj veía como un tío querido se fijó en la única mujer que no podía tener. Caimbas se enamoró de San Yogita. Sus celos lo llevaron a la corte de Hayachandra para traicionar a su rey. Susurrando al oído de Hayachandra, Caimbas dio sentido y propósito a la ira del rey. Instó a Hayachandra a que enviase un embajador a las colinas afganas en busca de Muhammad Degur, un brutal jefe militar que dirigía un ejército de miles de esclavos. El mensajero agasajaría al turco con relatos de los ricos reinos de Prithviraj e insinuaría que el joven rey estaba demasiado enamorado de su esposa como para defender sus tierras. Entonces Caimbas le prometió al vengativo rey que Prithviraj sería derrotado y que Hayachandra gobernaría Rajasthan. Los hombres no lo sabían, pero su fatídico plan pondría en riesgo a toda la India. Madre mía, chaval, aquí hay una historia, aquí hay un triángulo amoroso, que flipas. Ay, señor. Vale, objetivos principales. Destruye monasterios para evitar una victoria enemiga. Monasterios, eh. Cada monasterio que destruya se establece la cuenta atrás de la reliquia. Vale. Interesante. Aquí tenemos bastante ejército y una base una base bastante formidable porque estoy viendo. El hermano de Prithviraj Govitay dirige a los Rajput que defienden el reino contra los invasores guridas. Tienen el tesoro de Ahmed a su disposición, pero los guridas son igual de poderosos. Los guridas pertenecen a un sultano multietnico conformado por turcos, rojos, persas, verdes y tártaros, amarillos. Cada una de estas facciones depende de la caballería y las armas de asedio. Vale. Los persas entran elefantes de guerra y caballos, mientras que los turcos y tártaros recurren a sus numerosos arqueros a caballo y caballería ligera. Los tardos también aprovechan la fuerza y sus unidades únicas, los keshik. Vale. Aquí parece ser una buena opción los camellos, ¿no, gente? Sí, por lo general. Tienes un límite de evolución de 200, entrenas en unidades y desarrollas tecnologías rápidamente. Tus enemigos comenzarán con la misma cantidad de recursos y no perderán tiempo. Buas, chaval. La cantidad de recursos que tengo, virgen del amor hermoso. Aunque, al principio tienes muchos recursos, sería recomendable seguir generando aldeanos porque necesitarás una economía bastante sólida para ganar. Mientras más pronto ayudas a los monjes budistas, morrer será la recompensa. Todos los enemigos le ponen de caballería de modo que son vulnerables a los camellos imperiales y lanceros. Lo que justo yo pensaba, gente. Los camellos serían una buena opción. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, gente, porque esta misión parece ser bastante intensa. Uy, aquí hay un castillo. Qué feo. Y una torre. Y aquí un año, Bresia. Yo creo que iremos para acá. ¿Qué más tenemos? Aldeanos. Vale, tenemos una economía estable. Por aquí. La cual, por lo que estoy viendo, no va a ser atacada. Tenemos aquí de todo. Vale, pues lo primero que habría que hacer es pasar la siguiente edad. Y ya mejorar todo. Sé que con la cantidad de recursos que tenemos, podemos mejorar absolutamente todo. Vale, al norte. Último monasterio para evitar una victoria enemiga. Cada monasterio que destruya se establece la cuenta atrás de la reliquia. Nuestros hermanos viajaban con reliquias antiguas, pero no llegaron. Pon las carretas de reliquias a salvo en nuestro monasterio y será recompensado. Uy, ¿qué hay aquí? ¿Esto? Vamos a investigarlo con el heredano. Vamos a ir recuperando la información, gente. Los monjes han marcado las ubicaciones de las carretas de reliquias en nuestro mapa. Vale. Ajá. Y hay que llevarlas allá. Pero aquí hace falta un barco. Aquí hace falta un barco. Vale. Aquí tenemos muy buena economía, gente. Madre mía, la cantidad de pesca que tenemos aquí también. ¿Por aquí hay algo? Madre mía, la cantidad de peces que tengo aquí. Establos tengo tres. suficiente. Vale. No, no, no. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vale, gente. Pues más o menos ya tengo un plan en mi cabeza. Más o menos tengo un plan en mi cabeza. O sea que... Vale. Conversión de oro. Por aquí. ¿A quién tengo? Tengo a los camellos. A los arqueros. Y a los elefantes arqueros. Y monjes también. Vale, gente. Pues esto tiene buena pinta, eh. Esto tiene... La verdad que tiene muy buena pinta. Además, es tan cerca que eso es bueno. Así que nada. Vamos a ir dejándolo ya, chicos. 39 minutillos, está bien. Quería avanzar más en esta misión, pero bueno. Ya en el próximo capítulo mejor empezamos de cero. Y si es posible la hacemos del tirón. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si no, dadle a dislike. Suscribiros y dadle a la campanita si no queréis perderos ninguna aventura histórica. Compartid el vídeo en vuestras redes sociales si queréis echarme una mano. Y poquito más. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!